si algún día tienen la chance de venir aquí al sobre de la liber tráiganse unos tenis cómodos porque esta subidita está bien perrona ya voy bien agitado de Tommy Pickles ¿qué precio tiene esta? 20 pesos 20 tiene cambio de 200 a ver aquí hay otra camiseta o traigo agarra dólar creo que traigo 2 dólares que son como 30 ¿qué tiene? es una bolsa ah si está bien le echo en la mochila muchas gracias le iba a dar 2 dólares pero no traigo y no tenía cambio de 200 una camiseta de Harley Davidson para que los morridos anden bien placozones buenos días ¿qué precio tiene estos? ¿qué precio tiene estos? no es que si está pesadita la neta la subida es que si está pesadita la neta la subida ¿qué precio tiene este? 500 si es como los que usan en el juego al menos ya salió algo mi gente está bien perron de los Lakers como el 2000 chico 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 con el señor chico qué precio tiene estos qué precio tiene estos hay alguien aquí con vida 700 un poco carillos la verdad la distancia ya no se mueven como antes vamos a aprovechar que ya no salió nada para cambiar el vidrio templado al phone que ya ocupa que se cambie tienes vidrio templado para el iphone 12 pro max ya quedó bien perrón ahora sí vamos a darle una escuadra valdrá la pena restaurar los sonó los valenciaga manchadita cuánto tiene esta 150 150 luego se empolva nada a eso se le llama estrategia cien pesos paciencia y me la llevo tiene cambio de 500 muchas gracias buen día ya salió la polo en cien pesitos voy a revisar si era auténtico pero ni la etiqueta tenía mi gente ¿qué precio tiene esta? eso lo tengo en 150 150 120 Vámonos Muchas gracias Déjame echarle un ojito acá a ver que más tiene Esta perrona está de los Ravens 49ers 2013 ¿Y esta en cuánto la tiene? Esta es un 80 Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Un 50 Un 50 Un 50 Mira, aquí tiene Sí, muchas gracias Sí, buen día Se pasa el señor como me dio 80 de cambio Le pregunto por algo y me dice 80 pesitos, qué casualidad Pero está bien para 50 pesitos La del Jordan la neta es fake Le dije 120 pesillos y hay para usarla cuando lave el carro o algo ahí Para andar bien hype Y ya salió algo tan siquiera ¿Qué precio tiene estos? Esos los tengo los 50 Los tengo los 50 50 Tiene cambio de 200 Sí Ok No, aquí lo he hecho en la mochila, no te preocupes, gracias Muchas gracias Muchas gracias, buen día Salieron los Rock Revival, mi gente Según es como la True Religion Que están carillos En 50 pesitos 3 dolaritos Ni modo que nos quejemos Ya que no salió mucho, mi gente Ya aprovechamos de comprar unas tortillitas Y Aprovechamos de comprar tortillitas Y quesito Para desayunar bien perrón Están curadas esas Pero Siempre he tenido mala suerte para vender las tallas de niños La neta ni me involucro ahí ¿Qué precio tienen los pantalones de aquí? En 20 ¿20? Sí, gracias Baratitos Ay, sí Aquí tiene Ah, no, así está bien Muchas gracias Suerte en la venta Ya salió el True Religion, mi gente Ya para irnos La neta ya vamos para el carro 20 pesitos Un dolarito Están curadas, eh Nunca había visto ese modelo ¿Qué precio tienen estos? Que los tengo en El 3 baro 3 Están suaves Gracias Sí, gracias Igualmente 3.000 baritos Son como 200 bolas Ni lo conozco ese modelo A lo mejor si va a una feria Y al rato me arrepienta Yo creo que vamos a dejar el videito, mi gente No todos los días se pueden hacer home runs Ahora no salió mucho Pero salió calidad Ahí nos vemos en el próximo videito Como siempre Muchas gracias por el apoyo Su compa el palominos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!